Entre ellas la que tiene la lámina de Eucaria angustifolia, una de nuestras coníferas típicas que se encuentran en la provincia paranaense, en un rectángulo de la provincia de Misiones, en un rectángulo que tiene como límite sud y vértice la ciudad de San Pedro. Las pinófitas o ginospermas se caracterizaban por tener flores desnudas, hemegasporófilos o microporófilos, que son hojas transformadas. Ahí tenemos una hoja transformada de hemegasporófilos con los óvulos axilares desnudos, con un solo tegumento. La polarización se realiza directamente sobre la micrópila del óvulo y la fecundación es simple. Por otro lado tenemos los amentos masculinos con cada una de las brácteas que tiene en la carne inferior sacos polínicos, cada una de esas brácteas equivale a un estambre. Eso en cuanto a pinófitas. Angiospermas, por otro lado, son el grupo de plantas superiores que más nos interesa, con óvulos encerrados en un ovario a través de hojas carpelares, protegidos generalmente con un perianto perigoño, constituido por cáliz y corola. El androceo compuesto por estambre, con un número variable, cada estambre compuesto por filamento y antera. Y el ovario compuesto por, como dije, carpelos que delimitan un ovario, el gineseo, perdón, compuesto por carpelos que delimitan un ovario que se prolonga en estilo y estigma. Donde se va a producir la polinización, en este caso, en óvulos vitegumentados, la polinización se realiza a través de granos de pola y la fecundación es doble. En el angiosperón vamos a ver toda una división de grupos, desde las primitivas hasta las más evolucionadas. Lo que en el APG3 se denominan distintos clavos. El primer grupo de gimnospermas o pinófitas primitivos son las cicadasias, de origen incierto, hablan de Sudáfrica. Ahí tenemos dentro del orden cicadales, las cicadasias, que normalmente son plantas con tallo no ramificado, con un meristema apical, de hojas muy congestas, cada hoja pinada, muy tiesa, a veces terminada en acumen, hace acordadas las palmeras, pero no tiene absolutamente nada que ver. En el centro del cepenacho de hojas apicales se van a desarrollar, por una parte, los megaporófilos, que son hojas transformadas, distintas a las hojas normales, que tienen en las axilas óvulos, y por otra parte, en los pies masculinos, un amento, una estructura mentiforme que es bastante cospicua, en cuya bráctea, la parte axilada, ahí viene el detalle, se encuentran los sacos polínicos que normalmente van a producir polen, con vesículas aeríferas o no. Ahí tienen el centro de una zica, con los megaporófilos femeninos, y el centro de una zica masculina, con los amentos. La zica se usa muchísimo como ornamentales, son muy costosas, porque tienen un crecimiento muy lento y tardan bastante tiempo en desarrollarse, y por supuesto, el viverista que tiene que hacerse cargo de mantenimiento, tiene sus costos que después lo recupera al momento de venderla. Zica revoluta es lo más común, también, que es la que tenemos en la base, en la foto, y también tenemos zica circinales, que es esta, otra especie que se ha introducido como ornamental, se puede ver en los jardines de nuestra zona, con un porte mayor, y hojas más desarrolladas, que es zica revoluta. Dentro de cicadares también tenemos asamiacias, que son una familia de plantas también con hojas tiesas, tallos subterráneos, las hojas muy desarrolladas, con una estructura de megaporófilos normalmente distinta a cicadasia, cicadasia normalmente tienen como balbas, donde se van a desarrollar los agos polínicos, ahí tiene la imagen del pie masculino en la parte superior izquierda derecha de la diapositiva, es una planta que se asemeja o parece una planta a cable. Lo más común es zambia floribunda, que antes se la llamó zambia pumila, y zambia integrifolia, son dos especies que se introducen como ornamentales. También tenemos, bueno, ahí tienen otro de los géneros de zamiasia, que es el cefalarto, este grupo sigue de la parte sur de África, con el pie masculino, con los amantos, y el femenino va a tener entonces los megaporófilos típicos de zamiasia. Dejando el primer orden, recuerden, cicadas, que son los más primitivos, vamos al segundo orden dentro de los cuatro que tenemos en pinófitas, que son los ginguales. Ginguales pertenecen a una sola familia, que son las ginguasias, originarias de Asia. Ahí tenemos el gingu biloba, con una única especie que queda en vida, con las hojas totalmente, es un árbol de hasta 15, 20 metros de altura, con hojas totalmente diferentes, con macroibraquiblastos, en los baraquiblastos se van a desarrollar hojas con un pedicelo, con lámina normalmente con un pesilo y una lámina definida, de venación abierta. También en esos baraquiblastos, que son ramificaciones muy cortas, se van a diferenciar, por una parte, las inflorescencias femeninas, que van en un grupo de dos, cada una con su óvulo, óvulo, que también es un íntegumentado, con un poro terminal, que segrega una sustancia cuando son receptivas, por eso normalmente no se cultivan los gingos femeninos, porque tienen olor a manteca rancia en los lugares públicos donde se planta, se prefieren los pies masculinos. El pie masculino normalmente tiene también en los braquiblastos, influencias masculinas con sacos polínicos de apares, ahí tienen el desarrollo del saco políneo con detalle, generalmente en unas estructuras pseudo-racimosas, nada que ver con los aumentos que veíamos hoy. Ingo Biló ha usado mucho en Buenos Aires como ornamental, también se cultivó mucho como ornamental en las arramedas y en los lugares públicos de La Plata, una ciudad muy estéticamente urbanizada y hoy muy rica en Ingo Biló. Normalmente persigue climas templados, es medicinal, la gente lo persigue mucho, y a nosotros nos ha sido bastante imposible cultivarlo como ornamental, tendríamos una planta, pero se secó en breve. Dentro del penúltimo orden, dejamos ya Ingo Biló y vamos a Pinales, tenemos distintas familias como por ejemplo las Araucariacias. Las familias de Pinales se van a separar por plantas que forman estructuras estroviliformes, o sea, flores masculinas, femeninas reunidas en estróbilos, las masculinas en amentos, y un grupo de familias dentro de Pinales que tienen flores aisladas, generalmente rodeadas de una cúpula carnosa. Dentro de las que tienen estructuras estroviliformes, tenemos las Araucariacias. La Araucariacias está representada en nuestra flora por dos especies, son árboles maderables de un gran fuste, que son lo que llamamos nosotros Araucariacias, o Curí, de ahí su abundancia en el estado de Paraná y Santa Catarina en Brasil, le ha dado el nombre a la ciudad Curitiba. Para nosotros el Pinal Paraná se caracteriza por tener gran desarrollo de conos femeninos, ahí lo tienen en detalle, cada uno de esos conos tiene brácteas, y en cada bráctea va a encontrarse un óvulo. Este carácter permite separar de otro grupo, como por ejemplo las Pináceas. Los amentos masculinos van a tener cúpulas con sacos colínicos hasta 16, en forma cintada, y ahí se van a desarrollar los granos de apuélgica. Ahí tienen el detalle de una porción de amevento. Araucaria angustiforia, entonces dije, que es nuestra conífera, una de las coníferas que se encuentra en la provincia del Paraná, formando bosques, no tiene nada que ver con las selvas mixtas. Hay una reserva provincial en Misiones, que se le utiliza para la extracción de semillas. Es uno de los únicos árboles que se cultivan hoy, ya que su madera es muy útil, es más pesada que la del pino. Araucaria araucana es el pehuen, es una araucaria con un área totalmente disyunta, que significa que tiene una distancia tan importante su distribución, separada por una cantidad de centes geográficos que nunca se va a producir su unión. Araucaria araucana vive en Neuquén, es muy abundante en el Parque Nacional Lanín, crece en la ladera de este parque, es de menor porte que araucaria angustifolia, presenta también los amendos y los estróbilos, como dije, normalmente ambas tienen ese tipo de hoja muy tiesa, punzante, densa, rígida. Araucaria araucana forma parte del folclore, de las culturas precolombinas, y se consumen sus semillas. Es muy importante para la costumbre de nuestros indios patagónicos y poblaciones precolombinas de los bosques patagónicos. Entonces recuerden, área disyunta, por la diferencia que existe entre la distribución de araucaria angustifolia y la distribución de araucaria araucana. Dentro de espinales también tenemos acupresácea, acupresácea tiene representantes nativos, tiene una estructura de hojas camiformes de disposición de cusada, hojas son muy pequeñas, densamente dispuestas en la rama. Los amendos son, los estróbilos son también leñosos, de apares, y los amendos tienen una estructura acupuliforme, donde penden los sacos polínicos, las semillas también son aladas. Hay araucariáceas, hay cupresáceas en nuestra flora, o sea, es otra de las familias que tiene representantes nativos. Por ejemplo, otros eros chilensis, siempre de la falda, que se encuentra en nuestro bosque patagónico, con una altura distinta de acuerdo a qué altura vive en la ladera de la montaña. firroja cumplezoide, las alerces, que forman comunidades de una manera muy útil, forman comunidades puras en los bosques patagónicos, tal es así, su distribución es tan importante que hay un parque nacional que se llama Parque Nacional de Valerces. Y también el Dracridium fungi, que es otra de las eucariáceas que vive en los bosques patagónicos. Se han introducido cupresáceas, como por ejemplo las tujas, que se usan muchísimo para hacer cercos vivos, con sus característicos estróbilos circulares, que al producirse de apertura liberan semillas también aladas. Algunos de los estróbilos son veltados. Y son también cupresáceas, cupresos previren, es lo que llamamos obviamente pino de los cementerios, que se han introducido también como los mentales en nuestras parquizaciones. O sea, tuja y cupresos son dos géneros introducidos. También se cultiva mucho en la zona taxodio de un disticho en el cifrescalo, que es una conífera que es caduca, de hojas caducas en invierno y soporta periodos inundables y se lo cultivó como ornamental. Las secoyas de California son también que son los árboles más altos de la tierra, pertenecen a secoyas o secodendron, también son cupresáceas. Pináceas, entonces, es la otra familia que tiene inflorescencias en estróbilos leñosos, son características piñas, en esta inflorescencia se encuentra una bráctea que unida a una bráctea de 3-3 en el megasporófilo, tiene en su base dos óvulos, en este caso, mirándose hacia el eje, esa escama o bráctea de 3-3 acompaña a la semilla y es lo que hace que las semillas de las pinas sean aladas. las influencias masculinas se alojan en amentos también, con lo que las características ruraitas y los sacos polínicos, no hay pináceas nativas, se han introducido pináceas en el hemisferio norte, son muy ricas en el hemisferio norte, y se introducen como ornamentales, por ejemplo, especies que no pino, como pino taera y pino helioti, con sus características ramas divididas en macro y bráquiblastos, y en los bráquiblastos típicos de pináceas que permite separarlas perfectamente en cupresas, se encuentran hojas aciculares, el número de acículas es importante taxonómicamente, así como también el tipo de estróbilo que tienen. Se han introducido pináceas en nuestro país, esto es una de las de hoy muy en auge, hemos hecho un viaje por misiones y hay una cantidad de plantaciones de pino donde están extrayendo resina, o sea que la resina tiene valor, esto es una sustancia que se extrae de los conductos resiníferos que tienen generalmente más abundante el phloema, las pináceas, que es un carácter en sí de la familia y esa resina se recoge y después se vende por kilo. O sea, amén de ser especie maderable, tienen la posibilidad de extracción de resina después aproximadamente de siete años de ser implantada. Me refería a las especies y género de pináceas que fueron introducidas, fueron introducidas entonces el pino taera que le dicen pinotea en algunas partes, pinos ponderosos, pinos alepensis, avies valseamia que se introdujo como ornamental y larix también es otro género de pinácea que ha sido introducido como ornamental. Yendo al grupo de pináceas que tienen ávulos bailados realmente recubiertos por una estructura carnosa y en una base carnosa llamada de pináceo, tenemos la podocarpacia, la podocarpacia es otra familia que está representada en nuestra flora, fíjese cómo la estructura del ovario con ese carpelo unicarpelar y cómo es la estructura de los amentos masculinos, hay especies de podocarpacia que se distribuyen en diferentes áreas de nuestra zona como por ejemplo sacsegotea con picua que vive en los bosques patagónicos en una borde de mediano porte y el género podocarpus con especies que viven en altura como podocarpus con la atorei, la única conifra de yungas, podocarpus nubígena que vive en el sur, podocarpus lamberti que vive en la provincia aristográfica de misiones paranaense y pruniopis andina que ha sido cambiada de género que también se encuentra en los bosques patagónicos. otra de las familias que no tienen representantes nativos y que tienen también óvulos aislados generalmente no reunidos en estróbilos con envoltura carnosa son la taxácea de la familia botánica de los tejos fíjense la estructura de los amentos con los sacos polínicos y los óvulos tienen totalmente una envoltura carnosa lo que se introdujo es el taxubacata que es lo que se usa mucho para caracterizaciones pero repito las taxáceas no tienen representantes en la flora argentina volviendo dentro de finales entonces tenemos familias con estróbilos leñosos y familias con flores femeninas reunidas en estróbilos leñosos y flores aisladas sin estar reunidas en estróbilos esa es la gran diferencia en el primer grupo tenemos araucariacias y pináceas en el segundo grupo tenemos podocarpacias y taxáceas o sea esto no es tan complicado es muy sencillo separar las pináceas de las cupresáceas y de las araucariacias dijimos que la hoja misma sirve para diferenciar las tres familias porque eran tiesas y puntiagudas en la eucariacias eran aciculares en pináceas y eran bractioides muy reducidas no pasan a cinco centímetros en cupresáceas o sea quisiera que esa separación de las distintas familias de pinales la tengan clara porque tienen caracteres muy contrastantes y muy sencillos por último vemos el orden netal el orden netal es que es el más evolucionado normalmente las plantas son arbustivas no hay especies arbóreas dentro de netales hay una única familia que son las efedracias con representantes de nuestra flora son las llamadas vulgarmente picanillas repito son plantas áfilas con ramas fotosintéticas y hojas reducidas escamas pueden ver en el detalle hablan de estróbilos pero realmente son estructuras por una parte de fluorescencia masculina y fluorescencia juvenil aquí ya hay un pseudo agrupamiento tanto de flores masculinas como de femeninas con una protección de los óvulos que siguen siendo unitegumentados formando un pseudo perianto que es lo que indica también que netales es el orden más evolucionado repito tenemos una sola familia efedracias creo que le suena el nombre el género de fedra que está representada en nuestra flora como por ejemplo la flora americana muy ricos muy ricos en especies en la provincia fitografica del monte en nuestro país donde realmente existe monte o sea bosque chaparrado bosque muy de muy poca altura con mucha presencia de arbustos como por ejemplo jalillas también hay una efedra en nuestra humedad de liberar el segundo humedad más importante de América del Sur así que están bastante representadas en nuestra flora es la planta que empezó el hombre a sacar efedrina esa droga que después se usó y lamentablemente se mal usó hoy la efedrina tiene su origen más que nada artificial pero la primera planta que se extrajo es de caloide es de especie de efedra bien con esto terminamos lo que representa finófitas angiospermas ruego que tengan en cuenta para el estudio de este grupo los caracteres que les enuncié son en realidad cuatro órdenes están de este grupo se y la